Con mira a los Juegos Olímpicos 2020, la seguridad y el desempeño de sus deportistas es de suma importancia. En CEATEC podemos ver cómo la preparación para los Juegos Olímpicos 2020 avanza a toda marcha, incitando a una revolución tecnológica en productos relacionados al deporte, muchos de los cuales han sido diseñados para los atletas, pero muy pronto saldrán a la venta al público en general. Los biométricos están de moda en los sistemas que analizan el movimiento del cuerpo en tiempo real. Fujitsu impone la pauta con esta suela inteligente, utilizando sensores que miden la presión del pie, la rotación del tobillo y la velocidad en la aceleración para un mejor rendimiento. Murata, por ejemplo, ha desarrollado un sistema inalámbrico de captura del movimiento, utilizando sensores miniatura que procesan de inmediato la información desde ocho puntos diferentes en su cuerpo. Los resultados se envían a un teléfono inteligente con consejos que le ayudarían a mejorar su rendimiento para obtener mejores resultados, en este caso, en el campo de gol. Si le gusta el juego de ping-pong, Home Run con este robot presentó avances impresionantes en inteligencia artificial, el cual puede detectar el nivel de habilidad de un jugador entre principiante o avanzado, y así enfrentarse en un reto de igual a igual en la mesa de ping-pong. Actualizados con los últimos avances tecnológicos, solo nos basta poder disfrutarlos, ojalá, en un futuro muy próximo. Desde Tokio, Japón, Samuel Rocha, Noticiero 90 Minutos. Tres, 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 Tres Gracias.